Es un intercambio de la economía, es a tener un todo el principio, todo el Estado, que hay muchos abuchos, muchos excesos. Es un todo más importante. Estas actividades ya hasta de que se tienen derechos humanos. Este es un derecho humano, es un símbolo de derechos humanos y se debe respetar. Pero si nosotros no existimos de pocilla la extrema pobreza a muchos y todavía seguir exprimiendo, exprimiendo. Esos gobiernos panistas, conforme llegan al gobierno, revisen cada sexenio, revisen cada tres años. Lo primero que mencionan, las infracciones. Están pensando nada más, inventando cómo exprimir al pueblo, qué infracción inventar, qué excesos, recargos. Laura, ¿y de qué colonia vienes, señora? Laura Hernández Ábalos. Laura, ¿de qué colonia vienes? De la Morelos. Laura, ¿qué problemática han presentado en esta colonia Morelos? Pues es que nos cortaron el agua y está aumentando más y más y más el agua y pues la verdad, pues queremos que ya no suba. Si está cortada, pues que ya no suba, que ya quede así a un nivel y que nos rebajen todas esas aguas que nos han llegado sin gastarlo. ¿Cuánto era lo que tú pagabas mes con mes y cuál ha sido este incremento? Este gasto, yo pagaba 140 y lo ha aumentado hasta 600 pesos. Ya, el incremento de agua, ¿tú lo has...? Está cortada, está cortada. Ya lo veo. Ya lo veo. Ya lo veo. Ya lo veo. Ellos siempre con agua, ellos no pagan agua ni luz, nada pagan. Por eso están como están ellos, y uno está pobre y quiere pegar a uno cuando va. ¿Usted de qué colonia viene? De la colonia Morelos. De la Morelos. De la Morelos. ¿Su recibo también en cuánto le llegaba y cuál fue lo último que le llegó? De 7 mil. De 7 mil. ¿La señora anda vendiendo, anda juntando botellitas? Sí, mire. De 7 mil. Junto botellitas para vender, mire. De 7 mil. De 7 mil. 500 pesos a la semana. ¿Ustedes creen que va a pagar ella? Mire, este es de 7 mil. ¿Cómo va a dar los abusos? ¿Con 500 pesos a la semana cuándo? Mire, y mi madrecita, que también por esa misma calle vive. Ella está... Bueno, no está... Está pensionada. No ajusta su pensión. Le dan cualquier cosita. Ella vive solita también. Mire. De 45 mil 600 pesos. De 45 mil 600. ¿Usted cree? No es justo. Y... ¿Ha habido una explicación respecto a esto? Tenemos, pero no quieren... No, no nos atendían. No nos atienden. ¿Eh? Y ahorita actualmente tiene cortado el agua, me imagino. Sí. Sí. Y eso es lo que le digo. No es justo. Mi madre ya de 60 años, ni más. ¿Usted que esto es justo? No. No sé si me está perjudicando o no, el medidor esté cerrada la llave y está trabajando. Sí. ¿Está corriendo el medidor y no está saliendo? Está como si estuviera uno consumiendo el agua y estando cerrada la llave. ¿Porque se cierren la llave de paso? ¿Cuándo? ¿Porque se cierren la llave de paso? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y así está día y noche. Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Las problemáticas, por la que estamos aquí, hoy vinieron la representación de cerca de 20 colonias. Entonces, en todo León se está generando un problema, es el agua cara, los abusos de zapal, especialmente en contra de la gente pobre. Hay un viejito que debe, por ejemplo, 50,000 pesos de agua. Y no le quieren rebajar ni 5. y ese viejito ya no trabaja es un ejemplo nada más de los muchos que hay porque hay muchas personas aquí vive una señora también ya grande de edad que debe 20 mil pesos y no le quieren trabajar ni un 5, ayer le cortaron el agua ahorita ya se acaba de aprobar el día 7 de septiembre la Cámara de Diputados acaba de aprobar la nueva ley del agua donde la ley dice que ya no se puede hacer negocio con el agua y aquí Zapala está haciendo un grande negocio sabemos que les quedan 800 millones de pesos al mes que nunca informan que hacen con esas ganancias y el pueblo si lo exprimen hasta que quieren porque si también ellos cobran los 14 metros cúbicos de agua 200 pesos el mínimo pero ellos tienen sus propias leyes sus leyes internas que dicen que si la gente se pasa poquito de los 14 metros cúbicos de agua si se pasa a los 15 metros cúbicos le cobran lo triple en lugar de cobrarles 200 ya le van a cobrar 600 al siguiente mes entonces son leyes que no dan a conocer al pueblo pero que según ellos tienen sus leyes propias con las que están realmente explotando al pueblo están abusando del pueblo son leyes muy 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 contrarias a la constitución mexicana ellos están violando a la constitución mexicana y por lo tanto están violando los derechos humanos de todos los leoneses porque ahora el derecho al agua es un derecho humano un derecho humano que tienen todas las personas de servir agua barata el servicio gratuito del saneamiento y ellos lo cobran el servicio gratuito de limpieza de drenajes y ellos cobran la limpieza de drenajes si alguien se le tapa el drenaje van y se lo destapan y les cobran el servicio entonces ellos cobran por todo verdad y están también ahorita hay mucho problema de que están cortando el agua están haciendo cortes que ya se pasó un mes dos meses que la persona no pagó van y le cortan el agua también están violando un derecho humano de la persona porque es un derecho humano tener agua y si a ti te cortan el agua ya te violaron tu derecho humano al agua verdad entonces no pueden no pueden cortar el agua y los de Zapal porque están haciendo de esa forma arbitraria y abusiva están cortando el agua ¿por qué? ¿de qué colonias vienen? yo vengo de la colonia desde mayo junto con mi compañero y su problemática individual ¿cuál es? o sea ¿cuánto le ha llegado el pesivo? mire yo tengo yo tengo dos casas yo afortunadamente en una casa sí pago el mínimo en otra sí me están cobrando me tracé y me llegó el recibo así como le digo ellos no dicen por qué cobran los triples cuando uno no paga un mes al siguiente mes le cobran los triples y esa es una casa de la que estoy pagando yo los triples pero yo realmente sí yo afortunadamente soy maestro director de una telosecundaria ya jubilado entonces yo puedo se puede decir que yo tengo solvencia para pagar pero hay gente muy humilde que no aquí las señoras no tienen trabajo su esposo tiene diabetes no puede trabajar entonces hay gente muy humilde que no puede pagar nada ¿aquí les dijeron algo? ¿salió alguien a hablar con ustedes? ellos salen y nos dicen a ver pásale dinero por uno y pasaron dinero por uno pero la respuesta es que les dan no es que eso es lo que tienen que pagar eso es y eso es de acuerdo a sus reglamentos que ellos mismos hacen el agua que cobran esté cara o está barata ellos dicen eso es y no le rebajan a uno ningún cinco están cerrados a rebajar porque esta zapal está como una empresa yo supongo que es una empresa de propiedad de la presidencia municipal pero la presidencia municipal el que gobierna allí es un empresario con pensamiento empresarial pensamiento de negocios de ganar ganar de sacarle plusvalía a su empresa porque también sabemos que todas las millonarias ganancias que deja zapal lo desvían para las campañas políticas de su partido político ¿verdad? entonces sí hay muchas anomalías ojalá que ahorita que ya entró esa nueva ley por decreto en la Cámara de Diputados esperemos que que se haga una comisión federal de agua estaríamos más contentos con una comisión federal de agua que sea el gobierno federal el que cobra el agua y no que se la robe aquí una empresa panista eso es lo que son los empresarios del pan siempre están con pensamiento de lucro de ganar ¿verdad? ganar ellos el ganar ganar nunca perder ellos no se tientan el corazón si esta señora su esposo no trabaja ellas viven juntando botellitas juntando cartón y sacan 100 pesos diarios ¿verdad? y luego les llega un recibo de 500 pesos les van a regalar el trabajo de una semana se quedan sin comer para pagar el agua no es justo ¿verdad? ni humano por eso que bueno que aprobaron esa nueva ley en el artículo cuarto de la constitución mexicana en esa ley quedó plasmada que el derecho al agua es un derecho humano y no se puede lucrar por el agua y si se lucra están violando el derecho humano de esa persona y es lo que están haciendo 15 pesos violando los derechos humanos de todo León, Guanajuato entonces también aquí hay cierta hay cierta discriminación hacia las colonias pobres una colonia pobre hay personas como aquí muy bien lo han han dado testimonio de que pagan tienen recibos hasta de 50 mil pesos de 20 mil pesos ¿verdad? hay señores muy preocupadas porque ya este mes ya les llegó de mil pesos porque el otro mes no pagaron el mínimo pero este mes ya les llegó de mil pesos de mil 500 pero sin embargo los influyentes los que viven en las colonias ricas les llegan de 150 pesos de 200 pesos y por si algún día se equivocan les llega caro pues tienen influencias si les bajan se han dado casos de que ah mira no pagas nada de agua les regresan les dicen ya para el otro ya empiezas a pagar el mínimo y con el pueblo no le quieren hacer esa rebajita ¿verdad? nos regala su nombre ¿cuándo? nos regala su nombre si mi nombre es Ernesto soy el maestro Ernesto Rodríguez de la 10 de mayo ¿verdad? si soy de la 10 de mayo nos coberamos nos coberamos la 10 de mayo aquí nos coberamos la 10 de mayo nos coberamos ¡híjj! ¡híj! 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 ¡híj!